Tengo un reloj pero no es pa' mirar la hora Vamos a Comodora pero ninguno me explora Un perfume Bulgari, olor a mora Gastando billete como si tuviera una impresora Y es que todo lo críe hace tiempo Viviendo mis sueños pero estando despierta En cadena pero vive como el viento Quinto, frito, pero esta noche andamos sueltas Venía en la casa, duro pa' ver que he pasado Tienen en la temporada, baño pa' la matada Quieren en serio y no queremos nada Solo estoy pa' bailar y moverlo Y es que todo lo críe hace tiempo Y es que todo lo críe hace tiempo Está en jaez, e, 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 e No sobre unaboy, si, e, e, e Como anita, no me voy a poder E, 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 e Quieren jugar, y eso hay la beñajada E, 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 e La bella ¡Gracias!